Estamos con la licenciada Silvia Pereira del Departamento de Asistencia Directa y Seguridad Alimentaria, donde se hizo el cierre de las colonias de vacaciones en Caraunco. Sí, buen día. Sí, se realizó el día viernes el cierre de la colonia. Un balance positivo, sobre todo podemos destacar esto, porque concurrieron aproximadamente un promedio de 35 a 40 niñitos del lugar. Sí, de la localidad de Caraunco. Y más que nada, quiero hacer extensivo el agradecimiento a todas las áreas que dependen del municipio, como ser el área de deporte, como ser el área de niñez y familia, y el área de salud, que estuvieron colaborando con nosotros. También a los papás de los niños, porque colaboraron en mandar a los niños todos los días a la colonia. Algunas mamás también que se hicieron presentes a colaborar con las chicas en lo que era la limpieza del lugar, el cuidado de los niños, etcétera, etcétera. Licenciada, ¿en qué consistían estas vacaciones? Había juegos recreativos, también había, tenemos entendido, corríjame si había una pequeña alimentación para los chicos, juegos y todo lo que hace que un niño pueda pasar un verano o en unas vacaciones divertidas y volver al colegio con muchas pilas. Sí, así es. A ver, la colonia empezó los primeros días de febrero, y ahí en la colonia los niños podían disfrutar de diferentes juegos, había la parte recreativa con, por ejemplo, el departamento de deporte, que fue algunos días, la parte preventiva en cuanto a la parte de salud, que era el área de salud, y luego las chicas de los jardines se encargaban de todo lo que es la parte lúdica en los niños, eso por un lado. Por otro lado, los niños recibían al ingreso, el desayuno, y luego a las 12 del mediodía se les servía el almuerzo a todos los niñitos. Eso era la colonia. ¿Cómo va a ser el cierre? ¿Fue un cierre lindo? ¿Y cuáles son las actividades futuras del departamento suyo? Sí, el cierre fue lindo, participaron muchos funcionarios, colaborando con diferentes cositas para los niños, regalitos. Bueno, va a ser un objetivo que nos pusimos, va a ser continuar trabajando con esa comunidad rural, continuar con estos niños, no sé si con la colonia, porque eso está por verse, pero para el año vamos a regresar y con más juego. A partir de ahora vamos a volver a la comunidad rural, pero ya con las entregas de mercadería, futuras entregas de mercadería. Lo que podemos destacar es que ahora, en estos días en la colonia, lo que pudimos lograr es captar más beneficiarios para lo que son los módulos alimentarios. Eso es lo bueno y lo positivo que podemos dejar. A través de los niños que fueron beneficiarios de la colonia, fuimos inscribiendo también y viendo las diferentes necesidades de la familia para que puedan ser futuros beneficiarios de los bolsones de mercadería, los módulos alimentarios.